Bueno, estamos aquí con Upa, que cuéntame un poquito en qué fase estáis de rodaje, ¿cuánto os queda? Bueno, pues nos queda una parte aún. Es que claro, es una serie que tiene muchas cosas, tiene mucho baile, que el baile hay que ensayarlo. Coreografías, etc. Claro, unas coreografías que son la caña, porque las coreografías a Tony Espinosa que lo queremos un montón y nos está cuidando mucho. Entonces claro, hay que ir a grabar las canciones al estudio, aprendérselas, hay que ensayar las coreografías, rodarlas, ensayar todas las escenas y las partes de texto. Mil localizaciones, entonces es un rodaje intensito, intensito. Seguimos rodando hasta finales de octubre y bueno, está siendo un rodaje muy duro, sobre todo por las coreos, porque hay que ensayar muchas horas para sacar unas coreografías muy guays, pero están quedando muy guays. Y están siendo muchas horas de rodaje, un rodaje muy largo, nocturnos, muchas localizaciones, pero eso al final es que va a quedar muy top. Yo lo estoy viviendo con mucha alegría, porque sobre todo los que más bailan son ellos. Claro. Y cuando les veo ahí sudando lo más grande, porque la serie efectivamente es muy física, no solamente se cuenta la trama de una historia juvenil con la complejidad que eso pueda conllevar, sino que en cada capítulo hay mínimo dos o tres números musicales muy, muy, muy chulos. Y efectivamente, pues es más, más cansado. Verlo desde la barrera me encanta, porque yo de repente veo y les tengo que corregir, marco unas cuantas cosas, pero ellos están pegando la gran paliza. Reconozco que me divierte bastante y me encanta. ¿Qué tal? Tengo curiosidad por saber cómo fue el proceso de casting. ¿Cuántas pruebas hiciste? Si tú desde el principio veías que tenías sensaciones de que ibas a estar dentro. ¿Cómo fue? Pues mira, a mí me llegó el casting a través de mi repre y le pedí ayuda a uno de mis mejores amigos para que me diera las réplicas. Y estábamos en mi casa y tal, y él me dijo, anda, pues yo también he hecho este casting. Y yo, no me digas. Y mi madre viene y dice, imaginaos que os cogen a los dos, no sé qué. Y nos dice, anda, va, ¿qué dices? Pues nos han cogido a los dos. ¿En serio? Y ahora él hace de Luca. ¿Quién es? Es Marc Betriu, que es un compañero nuestro que también es prota de la serie, que su personaje Luca es muy amigo de Andrea, que es el mío. Entonces, estoy, bueno. Tiene que ser increíble eso. Claro, rodar con un amigo tuyo es, que hace de tu amigo, es una fantasía. Pues sí. Se ha hablado también en la rueda del talento joven que viene pisando muy fuerte de lo preparados que vienen los chicos. ¿Tú eso lo ves cuando llega el nuevo casting, la nueva oleada de UPA? Sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que el motivo de que no se haya hecho una serie similar a Un Paso Adelante durante 20 años también ha tenido que ver con eso. No es fácil encontrar un elenco artístico como el que está ahora en UPA Next, que tenga tanta facilidad para interpretar, cantar y bailar como si fuera algo natural. Lo normal es ser muy bueno en alguna de las tres disciplinas. En este caso, todos son excepcionales. Ya fue muy difícil conformar el casting de Un Paso Adelante hace 20 años, pero claro, pues 20 años después y con todo el interés que surgió desde entonces, como referencia a nuestra serie de ese interés por las artes escénicas, ha hecho que la gente se vaya formando más, más, más y más. Y no hay nada más que ver como está la gran vía llena de musicales, las redes sociales con gente con tanto talento. Y yo creo que muchos de los mejores conforman el equipo protagonista de nuestra serie. Desde luego se nota que es una generación de gente que viene muy preparada, que se ha formado mucho, porque hace 20 años la gente estaba formada, pero lógicamente ahora la gente está más formada. Y la gente que tenemos alrededor cada día, de repente te enteras de que toca el piano, toca la guitarra, canta, baila, produce, compone. Entonces se nota que las generaciones han ido evolucionando y cada vez a más pronta edad hay gente que sabe hacer muchas más cosas. Entonces eso también se va a ver reflejado en la serie. Es un escándalo. O sea, es que no te puedes ni imaginar los bailarines que hay. Bueno, está Lisa, que es de Ucrania, que es una bestia. Está Pablo Brotón, que te mete unas acrobacias, que es campeón del mundo de Fit Kid desde hace no sé cuánto. Está Lucrecia, bueno, Néstor, Dani, bueno, es que cuando los veas te vas a enamorar de ellos. Porque son cada uno especializado como en su estilo personal, pero súper talentosos. Habéis hablado también de Lupa anterior, porque yo no sé, tú lo viste cuando ya entraste dentro del proyecto para coger ideas, etc. Bueno, yo es que mi mejor amigo es fan incondicional de Lupa. Entonces me había enseñado cositas. Yo había visto cosas y conocía un poco, pero nada, claro, yo era muy joven cuando... Bueno, ¿qué coño? Muy joven. Yo no había nacido cuando salió UPA, entonces no tenía, no sabía exactamente lo que era. Entonces cuando ya me cogieron empecé a ver a dónde me estaba metiendo y me empecé a documentar. Pues claro, yo es que como no sabía que se volvería a hacer algo así, yo no me podía imaginar que se volvería a hacer UPA. Entonces pues no se me pasó ese pensamiento por la cabeza. Yo solo veía que era muy guay y que era algo que te evade mucho, es muy divertido y esperemos que lo que hagamos nosotros también cause eso en los espectadores. ¿Y qué te pareció? Tú veías eso y decías, oye, mola lo que vamos a reversionar. Hombre, desde luego que mola porque al final es una academia de artes escénicas que es donde llevamos todo esto en nuestra vida, ¿no? Aprendiendo a cantar, a bailar e interpretar y poder representar eso en la ficción mola. Sí que es verdad que los capítulos eran un poquito largos, pero ahora son más cortos. Ahora son más cortos, más, más, se pueden digerir mejor. Claro, ahora se lleva más esto, ¿no? Los capítulos más cortos y por eso yo creo que al espectador le va a gustar más esta duración. Se ha hablado también de Chanel en la rueda de prensa que iba a participar, que estaba muy ilusionada con el proyecto. Vosotros también habéis puesto cara de qué lástima que no haya podido estar aquí porque precisamente es una persona también de teatro musical que ha tocado mucho todo esto y es un poco una lástima que no haya terminado estando en UPA, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que es una alegría, pero es una alegría porque está en el mejor momento de su carrera y yo me alegro infinito por ella. La admiro un montón, ya cuando era candidata a representarnos era mi caballo ganador y me alegro muchísimo de todo lo que le está pasando y entre ellos que no haya podido compaginar su apretadísima agenda con nuestra serie o con Malinche, que él creo que solamente va a poder hacer una de las funciones o ni siquiera no lo sé, pero me alegro muchísimo. La vida es larga y ojalá coincidamos en algún proyecto que estoy seguro que en algún momento llegará. Es que Chanel viene de teatro musical. Chanel ha trabajado en teatro musical gran parte de su carrera, entonces para mí me identifico con ella porque yo llevo trabajando en teatro musical desde que soy muy pequeño. Entonces, claro, cuando se la nombró y obviamente cuando estuvo en Eurovisión pues fue como guau. Y quedar también en Eurovisión por ella y ver de dónde viene, bueno, es bonito porque te ves y dices, coño, si es que podría ser cualquiera de nosotros algún día. Hombre, nos hubiera encantado y además que todos somos fans de su challenge, no sabemos la coreografía de Slow Mo. ¿Os habéis la coreografía de memoria? Bueno, yo lo intento, pero desde luego que hemos hecho así de bromas todos haciendo la coreografía de Slow Mo. Entonces hubiera sido muy guay, pero bueno, hay veces que cuando los horarios no se pueden cuadrar, pues no se pueden cuadrar y no se puede hacer más. ¡Suscríbete al canal!